Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta ceremonia, ¿verdad? Que hemos venido en esta preciosa noche a celebrar los 15 años de nuestra hermana. Bueno, hoy día, 18 de febrero del año 2023, se cumplen los 15 años de nuestra hermana Sandy Elizabeth Espinosa Acosta. Gloria al Señor. Pues el Señor le ha permitido cumplir sus 15 años y ella se siente gozosa de estar aquí junto con su familia, junto con los hermanos. Gloria al Señor. Y también le damos las gracias al Señor porque Él es el que nos permite hacer todo este evento posible, así como para ella, para su familia y para cada uno de los amigos invitados. Gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor, a cada uno de los pastores, a cada uno de los hermanos, cada una de las pastoras que hoy día se han hecho presentes. Gloria al Señor. Y también le damos gracias al Señor por la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Manantial de Vida del Recinto La Ojita. Gloria sea al Señor. Y le damos entonces aquí la apertura a nuestra ministra, a nuestra pastora, Jessica Castro de Luna. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ah, sí. Bueno, mi pastora dice que todos nos pongamos de pies y que cerremos nuestros ojos. Gloria sea al Señor. Poderoso es el Señor para presentar a nuestra querida quinceañera. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Vamos a esperar este momento precioso que vamos a conocer a nuestra quinceañera, a nuestra querida hermana, Sandy Espinosa, que hoy día va a estar cumpliendo sus quince años. Gloria sea al Señor. Poderoso sea el Señor por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y le damos la bienvenida a nuestra pastora, Jessica Castro de Luna, que va a ser la que va a comenzar aquí con nuestro querido caballero. Gloria sea al Señor. Poderoso es el Señor. Nuestra querida ministra, Jessica Castro de Luna, junto con el caballero. Gloria sea al Señor. Y también vamos a tener la entrada de la corte de honor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor Señor Jesucristo, el invitado especial en esta noche? Estamos de fiesta con Jesucristo. Aleluya. Y a su nombre. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. En esta preciosa noche tengo el privilegio como ministro de Jesucristo, la gran responsabilidad y el privilegio de presentar ante la sociedad y ante esta comunidad cristiana a nuestra flamante y hermosa quinceañera, nuestra hermana Sandy Espinosa Costa. Cada uno de vosotros, amigos, hermanos, familia, en esta noche seremos testigos de cómo una familia ha sido, amados hermanos, el entorno más cercano de esta señorita que hoy la primera y mejor decisión que ha tomado es darle gracias a Dios. Aleluya. Porque la Sagrada Escritura dice que nadie debe de avergonzarse del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que esta su servidora, Jessica Castro de Luna, hoy declara en nombre de nuestro Señor Jesucristo este recinto, esta iglesia, este lugar, casa de Dios y lugar de fiesta para nuestra hermana Sandy Espinosa Costa. Aleluya. Así que vamos, amados hermanos y amigos, familiares, a darle así la bienvenida a la corte de honor y demos paso con un fuerte aplauso a quien está llevando las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y así vamos a permitir que nuestro pequeño portador de la Biblia, quien está simbolizando la inocencia, venga hasta este altar. Aleluya. Damos la gloria y la honra al Señor porque en manos de los niños está la Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice la Sagrada Escritura que en los últimos tiempos, aún en los que maman, está la alabanza para Dios. Aún en los niños está el proclamar el Evangelio. Pero ¿por qué no vemos a los niños adorando a Dios? Porque los adultos se lo impedimos. Pero Dios dice, hay de aquellos que impidan que los niños entregan al reino de los cielos. Pero hoy estamos dándole la gloria a Dios porque un infante quien simboliza la inocencia, quien está simbolizando la ilusión y la esperanza, hoy trae las Sagradas Escrituras en su mano. Haciéndonos saber que nuestra hermosa Sandy Espinosa Costa también ha sido conocedora de la Palabra desde muy pequeña. Así también le permitimos, ¿verdad?, a los pastores, a nuestro pastor, ¿verdad?, junto con su esposa, compañero Ufredo Márquez. Ellos son los pastores de esta iglesia y ellos vendrán hasta esta corte, por este pasillo, dándole verdad realce como autoridad de aquí de la iglesia. Venga, pastor, con su esposita, por favor. Dele un fuerte aplauso a estos padres espirituales que en compañía de la madre de nuestra hermosa Sandy están en la crianza y en la formación de esta hermosa niña. Y así demos lugar a nuestra pequeña quinceañera, quien hará camino de pétalos, a nuestra hermosa quinceañera. Una hermosa niña que nos recuerda cómo Sandy fue criándose, llena de ilusiones, llena de esperanza, llena de sueños, viendo su camino lleno de primavera. Aleluya. Recordándonos que nunca debemos de dañar la inocencia de una niña, que nunca debemos de afectar los sueños de una niña, porque en ellos está el corazón de Dios, en ellos está la imagen del Señor. Y así, teniendo un camino lleno de rosas que nos recuerda que los mejores años de primavera están en esa juventud, démosle la bienvenida a nuestra hermosa quinceañera Sandy Elizabeth de Espinosa Acosta, en compañía de su hermosa madre Delia, quien hoy viene decidida una vez más a presentar a su pequeña en este altar. Y así, hermana Delia, en su entorno están aquellos en quien usted ha confiado el crecimiento espiritual de su hija. Confíe una vez más que Dios ha puesto a hombres y mujeres para dar un consejo a tiempo a las personas. Entregue a su hija a los pastores. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí está nuestra pequeña Sandy Elizabeth. Hoy has llegado hasta este lugar demostrando que has sido una niña obediente dando testimonio de que has vivido una vida de obediencia, de sumisión de sujeción para con tus padres, para con tu familia y aún has reconocido a las autoridades espirituales de esta iglesia. Te agradecemos por ser aquella que ha demostrado que sí se puede obedecer. Pastor Ufredo, hermana Jané, ustedes también han sido testigos del crecimiento de esta criatura. Siendo una niña, hoy es una señorita, miren, casi de la estatura de ustedes, sin darse cuenta, ha crecido. Delia, estás atrás mirando las espaldas de una mujer que si voltearás a su rostro verías tu reflejo tan hermosa y con tanto amor que la hiciste. Siéntete bendecida. Pastores, esta niña hoy caminará sola con sus propios pies, con la dirección del Señor. frente a ustedes, frente a ustedes hay un joven, alguien muy parecido a Sandy, un varón, en la cual también ha sido criado por una familia. También ha demostrado obediencia y sujeción. Sandy, los amigos a escoger, las compañías a elegir, tienen que ser personas como tú, que vienen de una familia, que tienen verdad ejemplo a seguir, que siempre han recibido el consejo, escoge bien tus amistades. El joven que está aquí en pie está esperando saber si estás dispuesta a recibir su compañía y su amistad. ¿Sí? Gracias, pastores. Hermano, puede tomarle de la mano a esta joven, ella se lo ha permitido. Puede hacerla pasear, tiene el permiso. Démosle un fuerte aplauso a esta pareja de jóvenes que nos enseñan que la amistad sincera todavía en estos tiempos es buena, que la buena compañía también es amable. Mira a tu madre, mira a estos testigos, mira a tus amigos, Sandy, mira a tu familia, mira a tus hermanos. voltea a mirar a tu madre y dile hasta luego. Pueden tomar asiento. Venga, hermana Sandy, póngase aquí, por favor. Hoy hemos permitido que los atrios de la casa del Señor, siguiendo su buena voluntad, usted pueda tener el privilegio de poder celebrar sus 15 años en este su segundo hogar. Porque la iglesia es como nuestra casa también, ¿verdad? Porque es la casa de nuestro Padre. Hoy hemos permitido que tu familia y tus amigos lleguen a este lugar como tus hermanos en Cristo. Porque son las personas con las que tú has querido celebrar tus 15 años. Hemos decidido que esta fiesta la ha decidido en el corazón primero Dios a celebrar. Porque no hay mejor alegría para nuestro Dios como para también los padres terrenales y las personas que quieren a alguien el que esté cumpliendo un año más de vida. Sandy, has llegado a tus 15 años y es una de las mejores etapas de la vida de una persona. Sobre todo la de nosotras las mujeres. porque desde muy pequeña en nuestra sociedad nos han ilusionado y es una buena costumbre porque hay una diferencia entre el hombre y la mujer que nosotras las mujeres a temprana edad como es los 15 años ya podemos demostrar madurez como para poder tomar decisiones que comúnmente a los varones les pasa a los 17 les pasa a los 18 desde que son concebidos en el vientre de sus madres tienen esa manera diferente de desarrollar su madurez cuando nosotras las mujeres estamos en el vientre de mamá desde muy temprano ya está formado biológicamente nuestro cuerpo pero el de los varones no por eso es que vemos señoritas que ya con 11 12 años ya tienen cuerpo de mujeres pero tú ves a un varón a los 12 todavía es un niño todavía no le ha cambiado el tono de voz pero en nosotras es muy notorio nuestro cambio hoy no es necesario recordar que ya eres una mujer te ves como una mujer la pregunta es ¿estás pensando como ya una mujer? ¿estás hablando ya como una mujer? porque es importante que tus pensamientos y todo lo que hay en tu corazón lo manifieste en tus labios la pregunta es ¿qué estás pensando y qué estás sintiendo? las sagradas escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca ¿qué hay en tu corazón Sandy? ¿habrá agradecimiento? qué bueno el gesto de mover tu cabeza me dice que has llegado a este lugar te has acercado a este altar con temor a Dios no porque has sido obligada sino porque estás agradecida con Dios pero ¿quién nos podría obligar a celebrar nuestro cumpleaños si lo que más anhelamos es tener una fiesta una reunión con nuestra familia aunque no importa lo que vayamos a compartir el asunto es que estemos rodeadas de las personas que queremos Sandy detrás tuyo hay personas que te pedí que las vieras bien para que tú sepas que mientras que tú estés dando tus votos delante de todos estos testigos tengas presente quien te está viendo y quien te está escuchando pero sobre todo que sepas que hay millares de ángeles y un Padre eterno que está gozoso de verte en este lugar ¿sabías que hay muchos jóvenes que en este tiempo cuando deciden celebrar su cumpleaños lo que hacen es parriar irse de la casa decir ya estoy grande y me voy con mis amigos pero tú has decidido hacer un buen ejemplo has decidido venir a la casa del Señor por eso quiero que una vez más te voltees frente a todos para que recibas los aplausos por ser un buen ejemplo aleluya la gloria es para Dios y a su nombre gloria a Cristo aleluya merecedor de toda alabanza hermanos amigos familiares las sagradas escrituras dicen que Dios honra a los que le honran por eso mi querida Sandy en esta noche recibes estos aplausos por haber decidido serle fiel a Dios mereces estos aplausos porque Dios honra a los que le honran gloria al Señor volteate por favor muchos o pocos probablemente de los que están aquí me conocen probablemente tú mismo sepas muy poco de mí pero esta tu servidora ha sido encomendada de parte de Dios para venir hasta este lugar demandando de ti el temor a Dios la obediencia que no puede cesar en tus deseos cada día cuando tú abres tus ojos y te levantas tú haces planes y dices hoy voy a hacer esto voy a hacer lo otro me voy a dedicar a esto y a lo otro pero entre esos planes tu prioridad siempre va a ser el querer todo el tiempo hacer la voluntad de Dios aunque tienes cuerpo de mujer aunque piensas como una mujer aunque tus sentimientos ya son como de una mujer decidida a dar gracias a Dios hay ciertas cosas en tu perfil que siguen demostrando que eres una niña por eso hoy con la autoridad de Cristo te exijo que te despojes de toda inmadurez que te despojes de toda acción infantil porque ya no podrás patalear ya no podrás verdad actitudes de andar de respondona ya no podrás decir yo no quiero eso como cuando uno es niño y le toleran aquello por eso necesito que te despojes de muchas cosas que ya no son de una mujer hermana Delia su responsabilidad desde que esta niña estuvo en su vientre ha sido el de criarla el de formarla el de educarla y aún el de corregirla acérquese por favor a este altar véanse por favor de frente a las dos de frente a las dos Delia mire a su hijo ya no tienes una niña ya tienes una mujer frente a ti Delia tú has sido esa mujer que con muchos defectos que con muchos errores pero con grandes deseos de amar a tu familia y protegerla has criado a esta niña hoy ya una mujer como le decía a tu hija hay en su perfil rasgo que debe de despojarse ya no debe de haber actitudes infantiles ya no debe de ser desinteresada en sus responsabilidades sino que del todo al 100% debe de asumir su responsabilidad por eso te pido Delia que tú le ayudes una vez más ¿sabes por qué Delia? porque siempre seremos madres por más que nuestros hijos críen por más que nuestros hijos formen su propia familia nuestra hermana Sandy debe de saber que siempre tendrá una madre hay dos cosas de las cuales despojarás a tu hija ¿qué cosas hay en ella que todavía son de una niña? entonces tendrás que quitarte pon ahí eso que has traído en tus manos por favor y quítale aquel peluche Sandy te has aferrado a esa parte infantil de ti y hoy tu mamá te la está quitando y así como no has llorado porque te han quitado un peluche no llores porque te sientas verdad que ya eres grande y has dejado tu infancia tendrás muy buenos recuerdos de tu infancia también tal vez haya recuerdos tristes tal vez haya recuerdos feos de nuestra infancia como cualquiera lo hemos tenido pero te pido en el nombre del Señor que guardes siempre los buenos recuerdos hay algo que también debo de advertirte que el camino a seguir en los días de porvenir serán caminos pedregosos tal vez haya caminos resbalosos tal vez haya caminos áridos y desiertos pero nunca como dicen en nuestra sociedad en nuestro Ecuador nunca pierdas el glamour camina firme camina con integridad ciñe tus lomos nunca te quiebres delante de los demás solo delante de Dios te puedas rendir solo delante de Dios despojate de todo lo del mundo diciendo Señor tú me eres más importante que cualquier cosa pero vas a aprender a caminar con esfuerzo despojate tus sandalias de niña y aprende a caminar como toda una mujer Delia ayúdale poniendo las sandalias a su hijo diciéndole una vez más y aunque el camino sea difícil no te rindas cámbiale las sandalias a su hijo así para ahí y y y y y y y Hoy, 18 de febrero, estamos celebrando los 15 años de salud. En el año pasado, el 2000, nuestra mujer aquí presente, Delia, siendo una mujer joven, llena de muchas ilusiones, se enamoró. Creyendo en el amor y poniendo su confianza en un hombre, tuvo el fruto de un amor que hoy la vemos celebrando sus 15 años. Cuando esta niña estuvo en el vientre de su madre, ella puso sus manos sobre su vientre, simbolizando y declarando que la protegería, que la cuidaría y que la defendería. Esta mujer no se ha cansado de amar y de proteger a su hija. Hoy ha llegado a este altar, una vez más, renovando su voto y su compromiso de amar a su hija, como a sus otros hijos, con toda la fuerza y con todo el corazón. Pero Delia, una de las mejores cosas que nosotros debemos de asegurarle a nuestros hijos es que has confiado en Dios y que en las manos de Él has depositado la vida de tus hijos. Porque tus hijos son una bendición de Dios y de todo lo recibido de la mano de Dios, de eso le damos. Por eso hoy tú has permitido que tu hija esté aquí y te damos gracias por aquello. Sandy, te has despojado de muchas cosas. Hoy has recibido la ayuda de tu mamá una vez más. Vive agradecida por aquello. Sandy, aunque te despojes de las cosas infantiles, necesitas seguir decorando tu vida de mujer. Con sabiduría, debes de decorarla con el amor, con el gozo, con el carisma. El de ser una persona sociable y amigable. El de ser una persona respetable y amable todo el tiempo. Pero sobre todo el de reflejar el amor de Dios. Hay muchas cosas que necesitarás seguir aprendiendo. Aprenderás de tus amigos. Aprenderás de las nuevas personas que conocerás en el camino a futuro. Como hoy que me conoces a mí. Yo quiero ser tu amiga. Y muchas personas ofrecerán su amistad. Hoy hay personas en el público que quieren entregarte algo. Y que te servirá de mucho. Así que ruego a aquellas personas que puedan pasar hasta este lugar y puedan entregar en manos de Sandy aquello que está simbolizando lo que ella aprenderá en el futuro. Pase por aquí Natalia Proaño, Denny Elizalde, Beatriz, Simona, Mayerly, Jacinto, Rosario, Elby, Moisés, Nixon, Carlos, Mario. Y todos aquellos que tengan un buen deseo para él. Amén. Que Dios bendiga a la quinceañera. Gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 5.8. Dice en Mateo 5.8. Bienaventurados los limpio de corazón porque ellos verán a Dios. Felicidades, mía. Dios le bendiga a todos los hermanos de la quinceañera. Mateo 5.14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asuntada sobre un monte no se puede esconder. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Voy a leer el versículo Salmo 27.8. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Felicidades. Gracias. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le permite ver por mis ojos a esta preciosa joven. Convertirse en más. Como dice que la pastora. Ella es nuestra hija espiritual. porque nosotros la estamos viendo cada día, como ella se esfuerza por agradarle al Señor. Yo le traigo este mensaje de parte de Dios que dice en Primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco su juventud, sino su ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Que nos dice en su palabra que nosotros no tenemos que pasar en vano nuestra juventud, no desperdiciarlas, sino que tenemos que valorarlas ahí delante del Señor, poner nuestras vidas para que Él sea guiándonos y no dejarlas en poco, como vemos muchos que no valoran su juventud. Ellos creen que la juventud va a ser eterna, pero todo pasa. Y Él dice que tenemos que ser ejemplos de los creyentes, porque nosotros somos míos para aquellos que no conocen de Cristo. en conducta, amor, en espíritu, demostrarle que nosotros somos unos verdaderos siervos de Cristo. Y en nuestra juventud, sigue hacia adelante, que será algo grande de parte del Señor. Dios les bendiga. Salmos 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Dios les bendiga. Te bendiga y felicidades también, por Dios. Eclesiastes 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Dios les bendiga. Segunda de Timoteo 2, 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Proverbio 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras, preciosa. gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga la mamá, sándiga. Dice, 1 Tocenicencia 5, 23, el mismo Dios, de paz, os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que ha guardado irrepresible, hasta la venida de nuestro Señor. Dios te bendiga, mi hermana sangre. Tito 2, 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana sangre. Gálatas 5, 22, 23, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dios te bendiga. 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 Mi querida Sandy, hoy quiero felicitarte, quiero que disfrutes tu día, tus 15 años, y que el Señor te siga bendiciendo por siempre. Proverbio 4, 23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él, porque de él, mana la vida. Felicidades, mi querida Sandy, presencia hermosa, disfruta de tu noche. Que Dios bendiga mi querida hermana Sandy Damos gracias a Dios por esta noche, por este momento Por estar cumpliendo hoy sus 15 años Gracias mi hermana Sandy Aquí le vamos a leer esta porción bíblica que dice en el Santiago 4.7 Someteo pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros Que Dios la bendiga mi hermana Dios le bendiga a mi hermana Mateo dice 5.8 Bien ha mentirado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Denle un fuerte aplauso a estas personas que participaron en esta noche Representando a cada uno de nosotros Manifestando el buen deseo para nuestra querida Sandy Sandy Las personas que tú viste hoy pasando por aquí Se tomaron el tiempo Hicieron fila Esperaron su turno Así va a haber muchas personas que van a estar en espera de tu amistad En espera de que tú les puedas voltear a mirar Que les respondas el saludo Que cuando te hagan una pregunta de cómo estás Tú puedas responder Y que puedas instalar una conversación Pero habrá muchas personas con diferentes intenciones Pero las que hoy tuviste aquí Lo único que han manifestado es buenas intenciones contigo ¿Por qué? Porque lo primero de lo que te hablaron Fue la palabra de Dios Hoy tú vas a tomar decisiones en adelante Solas Tú solas tomarás tus decisiones Escoge bien tus amistades Cada persona te entregó un clavel Si tú cuentas Hay 14 Y las personas que te la entregaron Eran hombres Eran mujeres Eran adultos Eran ancianos Y también eran jóvenes Así como tú los viste Siempre tu mamá Los deberá ver Deberá saber quiénes son tus amigos Deberá saber con quién conversas Deberá saber con quién sale Así como hoy pasaron Tú la viste Ella no se fue de aquí Porque ella siempre como madre Deberá saber quiénes son tus amigos Cuando tu mamá te pregunte ¿Dónde estabas? ¿Con quién andabas? ¿Qué le importa mamá? Esas no serán las respuestas de una hija Que ya tiene 15 años Que ha decidido dar sus acciones de gracias a Dios Sino que siempre Aún la edad que tú tengas Siempre honrarás a tu madre Muchas personas te darán consejos Muchas personas te obsequiarán algo Pero no hay mejor regalo Como el que da una madre Que también porta Un clavel para su hijo Delia Entregue el último clavel a su hijo Y usted Y solo usted Hasta que su hija Pueda casarse Y tener un compañero Será la única En poderle susurrar Al oído de su hijo Dígale palabras de amor Que solo usted Se las pueda decir al oído Y solo ella Las pueda escuchar Al oído Aleluya No olvidemos las buenas costumbres Los hijos Escuchan la voz de sus padres No hay otra persona Que desee lo mejor para sus hijos Pero lo más lo hable De un padre De una madre Es que los consejos Que salgan de su corazón Sea la palabra de Dios Delia Has entregado un clavel Como has entregado un consejo Hoy como tú ves Tu hija ha crecido Podemos confiar En que nuestros hijos Están en las manos de Dios Pero nunca está de más Un buen consejo Recuerda siempre Honrar a tu madre Y a tu padre Porque dice la Sagrada Escritura Que eso alargará tus días En esta tierra Y serán días llenos de bendición Por más que tú crezcas Tengas tu profesión Prosperes en la vida Tengas muchos amigos Recuerda siempre Buscar el rostro De tus padres Amén ¿Puedes dejar por un momento Tus rosas Tus papeles? Y voy a rogarte Delia Que de ahora en adelante Puedas contar con tu hija Puedes verla como una amiga Puedes verla como una confidente A ella también le puedes hacer saber Tus temores Tus preocupaciones Y hacerle saber Que no eres la mujer maravilla Pero que eres una maravilla de mujer Hasta el día de hoy Te has esforzado Has trabajado Has sacado adelante tu familia Despojate de tus zapatos Por un momento Delia Y hazle saber a tu hijo Que a veces te cansa Que eres ser humano Puedes despojarte De tus sandalias de Dios Puedes sentarte En este altar Siéntate Siéntate Hay cosas que Le voy a compartir Le voy a compartir algo Hay la expectativa De muchas personas En celebrar Una fiesta de 15 años Como todo el mundo La celebra Pero las cosas Que nosotros Hacemos aquí en la iglesia Siempre están dirigidas Por Dios Y hoy le pedí al Señor Que me dirigiera Su Espíritu Santo Para saber hacer las cosas Porque quiero Que sea Inolvidable Para la mente De Delia Como madre Y para la vida De nuestra hermana Sandy Sandy Tu madre No le dio vergüenza Despojarse de tus sandalias Delante de todas las personas Porque hoy Las personas Que están aquí Son las personas Que te quieren Son las personas Que deben de saber Que Delia No puede sola Que necesita de amigos Que necesita de familia Que necesita de personas Que puedan interceder Por ella Delante de Dios Todos deben de saber Que a veces Nos cansamos Sandy Y tu debes De ser la primera En aliviarle El cansancio A tu mamá En poderle Sobar sus pies Cuando llega del trabajo O cuando está apurada Yéndose a trabajar Conérselo Y decirle Mami Te puedo ayudar A ponerte tus zapatos Vuelvete a sentar Delia Porque hoy Tu hija No solamente Del labio Te seguirá honrando Sino con el servicio Aunque tengas profesión Aunque prospere Aunque estés Vestida de galas Aunque uses tacones Y aunque tú De vez en cuando Te sientas cansada Recuerda que apenas Has recorrido 15 Y tu mamá Casi 40 Entonces ¿Quién pondrá Las sandalias A quién? ¿Quién tendrá La prioridad De servir a quién? Cuando eras pequeño Y cuando no sabías Defenderte Ella te vestía Ella te ponía Los zapatos Para ir a la escuela Ayúdale de vez en cuando A aliviar su cansancio Ponle las sandalias A mamá Nuestro Señor Jesucristo Siendo el maestro Le enseñó A sus discípulos El Señor Jesucristo Siendo Dios Se despojó De todo Lo que él poseía Como el trono celestial Para habitar Entre los hombres Para enseñarnos Cómo el hombre Debe de vivir Y el estilo De vida De un ser humano Debe de ser El servicio Todo el tiempo Servir Porque el que no sirve No sirve Las sagradas escrituras Dicen que somos sal En esta tierra Y si somos insípidos No servimos para nada Y las sagradas escrituras Dicen que estaremos Echados al fuego Porque la sal Si no tiene su sazón No da esperanza No da sazón de vida Por eso A medida que nuestros hijos Le estoy hablando A los padres Van criándose Nuestros hijos Tienen que asumir Responsabilidades Si el niño Tiene tres años Ya puede ordenar Sus zapatos En el cuarto Si el niño Tiene tres años Ya puede cepillarse Sus dientes Pero hay niños Que todavía ¿Verdad? A los treinta años Todavía la mamá Tiene que servirle La comida Porque no le hemos enseñado Sandy Aunque muchas veces Pienses que tu mamá Es mala Mi mamá es mala Me pone a cocinar Mi mamá es mala Me exige mucho Te está enseñando A ser responsable A desenvolverte Hoy tu hija Está delante De todos estos testigos Demostrándote Que ella te va A seguir honrando Que ella va A seguir ayudándote No te vayas A aprovechar De su buena voluntad Porque de todo Le daremos cuenta A Dios Tu tarea Es formarla Y te agradecemos Por haber hecho Tu parte Como madre Como te aconsejaba No va a terminar Tu tarea Delia Y habrá muchas cosas Que seguirás sacrificando Por amor A tus hijos Sandy Hoy Delante de todos Estos testigos Hay muchas personas Que están viendo Como tu honras A Dios Y a tus padres Que son los mandamientos A seguir Para que te vaya bien El Señor Jesucristo Habló a sus discípulos Y les dijo Les voy a dar Solo dos mandamientos Que amen a Dios Sobre todas las cosas Con toda su fuerza Con toda su alma Con todo su ser Pero que también amen A su prójimo Como te amarías A ti mismo Delia Has enseñado muchas cosas A tu hija Y ella está consciente Aún de tus defectos Y de tus errores Y te sigue amando Hoy Tu niña Que ya es toda una mujer Seguirá requiriendo De los consejos Y también de las oraciones Las sagradas escrituras Dice que nuestro Dios Escucha la oración Del justo Dice que Él No despreza un corazón Contricto y humillado Te pregunto Delia ¿Seguirás Verdad? Estar dispuesta A seguir orando A seguir intercediendo Por tu hija Aunque la veas crecer Aunque la veas tomar Sus decisiones solas ¿Seguirás orando por ella? Sí tomaré Son buenas decisiones Las que estás tomando Parte de tu tiempo Será para poder orar E interceder por tus hijos ¿Estás consciente Delia Que de ahora en adelante Tu hija tomará Decisiones por sí solas? Tomará para Dios Tomará para Dios Decisiones Estás confiada De que así será Cuando nosotros Vemos a nuestros hijos Salir del nido Y comenzar a volar No sabemos Qué horizonte Tomará Pero qué bueno Es que estés confiada En que tomará Decisiones En Dios Gracias Delia Por todo lo que has hecho Gracias por confiar En que tu hija Mantendrá su vida Bajo la cobertura De Dios Puedes ahora tú Decirle hasta luego Hay momentos en la vida Que nuestra mamá Como nuestra papá Hay momentos en nuestra vida Sandy Que no están los amigos Como los que hace un rato Estaban contigo Habrá momentos en la vida Que estarás tú sola Sola Con Dios Estarás sola con Dios En este altar Estarás sola En el secreto De tu recámara Estarás sola En las madrugadas Estarás sola Caminando ¿Verdad? Cuando vayas a hacer Un quehacer Pero debes de estar Consciente Que siempre estará Dios Extendiendo su mano Para tomar la tuya Y llevarte en el camino Deberás de estar Consciente Que por más que necesites Hablar con alguien La mejor persona Con la que puedes hablar Es con Dios Un día Tu madre te presentó En un altar Te dedicó a Dios Pero hoy Tú has caminado Con tus propios pies Hasta este lugar Hoy necesito saber Si estás dispuesta Hacer tus votos Delante de Dios Y de estos testigos Decidiendo Tu primera decisión Por sí sola ¿Verdad? Como hace un tiempo Atrás lo hiciste El de reconocer A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Hoy requiero saber Si vas a renovar Esos votos Y te pregunto Sandy ¿No te avergüenzas Del evangelio Porque ese evangelio Es poder de Dios? No Sandy Habiendo aprendido Habiendo sido Disipulada De que el mejor camino Que debemos de seguir Es el camino Hacia la cruz del Calvario El camino Hacia Dios El haber aprendido Que el mantener Los ojos en el Señor Nos ayuda a avanzar Y no a rendirnos Te pregunto ¿Estás dispuesta ¿Estás dispuesta a seguir Proclamando que Cristo Es el Señor Y Salvador De nuestras almas? Sí Sandy ¿Has llegado a una etapa Donde estarás tomando Decisiones solas? Te pregunto ¿Estás dispuesta A servir a tu prójimo Y aún Amar Y servir A los que Se declaran Como tus enemigos Sabiendo que hay que amar A todos Como Dios nos amó De una manera incondicional? Sí La Sagrada Escritura Dice que aún Los que nos han hecho daño Debemos de perdonarlos Debemos de amarlos Debemos de servirlos Dice la Sagrada Escritura Que si aún Nuestro enemigo Nos pidiera el sombrero Estemos dispuestos A darle la capa ¿Estarás dispuesta A servir A ayudar A aún Los que te ofenden? Sí Sandy Hay muchas tareas Que serán complejas Y difíciles De ahora en adelante No solamente El tomar decisiones Sola Sino el de aún El de amar a los demás Antes que a ti mismo Aún el de querer Verdad Algo Y sin embargo Despojarme de aquello Para dárselo a otro Como dice la palabra Verdad Que debe de haber Ese amor incondicional En nosotros Para con los demás Te pregunto Sandy El día que llegue El amor No ese amor De amigos No esa amistad Sincera Sino aquel amor Que te llenará De mariposas El estómago Cuando llegue Aquel día Muy lejano Todavía Consultarás a Dios Para saber Si es la decisión Correcta Tomar ese amor Que con la primera persona Que dispongas Conversar sobre aquello Sea con Dios No traiciones El mejor y verdadero amor Como el que te da Dios No olvides Su amistad Que siempre Incondicionalmente Te la ha prestado El Señor Él es tu mejor amigo Te pregunto una vez más Sandy Prometes de aquí en adelante Autoeducarte Autodisciplinarte En la palabra de Dios Tienes la capacidad De poder lecturar Tienes la capacidad De poder meditar En la palabra Estarás dispuesta A compartir El mensaje De Dios Para con otros Sabiendo que te has presentado Delante del Señor De forma solemne Y sincera Una vez más Te damos gracias Por dedicar Tu vida Al Señor Si tienes palabras Para Dios El desear Dar Tus votos Fieles a Dios ¿Estás dispuesta A darlo delante De todos estos testigos? Dios le bendiga Hermano Y amigo Y amigos Que están aquí reunidos Por acompañarme Vamos a estar Diendo Mis palabras Por votación Así como fue La última palabra Leída Que decía Y el mismo Dios De paz Hoy santifique Por completo Y todo Vuestro ser Espíritu Y alma Y cuerpo Se ha guardado Irrempensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Este día Yo hago voto Ante mi Dios Poniendo Desestigo A todo este pueblo Presente Prometiéndole A Dios Que de aquí En adelante Haré mis mejores Esfuerzos Para mantenerme Irrempensible Poniendo Como mente La coronación De mi estudio Y mantenerme Pura Y santa Para el momento Que mi Dios Me proveerá Del varón Que él tiene Preparada Para ser Mi esposo Bendigo a Dios A mis padres Mis hermanos Y a todos Mis amigos Ahora hago Acoger Honra Entre sus votos Y se va a sentar Gracias Vuelta a cantar Una alabanza Para el Señor Por un momento En tu presencia Por un momento Por un distante De tu amor Por un desecho De tu gloria Por un minuto Y nada más Todo daría No importaría No importaría Lo que tenga Que pasar Lo que tenga Que esperar Tengo hambre Tengo hambre De ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre Tengo hambre De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Hmbre de ti Tengo hambre Tengo hambre Ha renovado Tus votos Delante de Dios Y de los testigos De que amarás A Dios Sobre todas las cosas de que no te avergonzarás de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Pastor, con la autoridad que me ha dado el Señor Jesucristo delante de estos testigos, te pido que sirvas el vino en la copa y le brindes el pan y el vino a tu hermana, Sandy. Habiendo renovado tus votos y haber declarado que amas a Dios sobre todas las cosas, el haber asegurado delante de todos estos testigos de que has dejado tu infancia para convertirte en una mujer que va, verdad, como hasta ahora, a vivir bajo la cobertura de Dios, honrando a Dios y a tu familia, a tus padres, el de reconocer las autoridades, hoy delante de ti, tu hermano, tu pastor, tu autoridad espiritual, te ha entregado el vino en tus manos y te está brindando del pan, aquello que está simbolizando estos alimentos, el cuerpo de Cristo y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Así como hoy recibes de sus manos este alimento, cuando llegue la necesidad, tú también bríndale del alimento a tus padres espirituales. Ora por ellos, dales un consejo, un consejo que venga de lo alto, algo que sea Dios dándotelo como es la sabiduría que sobre todas las cosas lo necesita el ser humano. Hoy, delante de él, delante de estos testigos, te pido que hagas memoria de Jesucristo cada vez que vengan, verdad, los sentidos a tu vida, el recordar que Jesucristo dio su vida en la cruz por ti. Haz memoria de aquellos celebrando esta Santa Cena con dignidad, con integridad, siempre buscando vivir con el temor a Dios y anuncia que Jesucristo viene pronto. Vendrá por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Vive en santidad, no viva de lo que la gente dice, vive buscando agradar a Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Le agrada como vivo, le agrada como pienso, le agrada como yo vivo, como yo hablo, como yo me expreso, como yo reacciono. Vive pensando, ¿qué dice Dios de ti? Así que hoy te ruego que comas de ese pan, como lo dijo el apóstol Pablo que aprendió de los, verdad, apóstoles, que eso que estás comiendo es el cuerpo de Cristo, que por amor a nosotros lo azotó, ¿verdad? Recibió los azotes uno tras otro por amor a nosotros. Fue llevado a la cruz del Calvario y su sangre fue derramada en la cruz hasta la última gota. Toma de ese vino, que es la sangre del Señor, y comparte el sacrificio, bebe de la copa. Agradecemos una vez más, Señor, tu buena voluntad para con los hombres. Agradecemos, Señor, este momento tan, Señor, honorable para nosotros, Padre. El que hayas confiado, Señor, para que seamos tus mensajeros. Esta tu sierva, Señor, ha tomado del pan y del vino, Señor amado, declarando que no se avergonzará de este evangelio, sino que anunciará que tú vienes por segunda vez, Señor. Señor, bendícela en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entrega la copa a tu pastor. Nada podemos hacer solos. Y hay muchas cosas que requeriremos de la ayuda de otros, como el que te puedan dar un consejo a tiempo, como el que, verdad, puedas tener la compañía de alguien para caminar. Y cuando también te sientas cansado, tengas un hombro en quien recostar. Recuerda que aquí también tienes una familia en la ciudad. Hay muchas personas que son tus parientes, son tus amigos. Acércate a ellos también para darles el consejo, porque de lo que de gracia recibimos, también tenemos que dar. Pero sobre todas las cosas, siempre pide la oración, porque las sagradas escrituras, Dios demanda de nosotros, requiere de nosotros el que estemos orando los unos por los otros. Debe de nacer de ti el deseo. Y te pregunto, ¿quieres que todos los que estemos aquí oremos siempre por ti? ¿Estaremos dispuestos, iglesia, familiares, amigos, a tener unos segundos para poder orar a Dios, nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, no solamente pidiendo por nuestras vidas, sino también por la vida de esta joven? ¿Podremos nosotros presentarnos delante de Dios y desearle que sea solo las bendiciones de Dios quienes prosperen el camino de esta mujer? Los que estén dispuestos, pónganse sobre sus pies y extiendan su mano derecha hacia la vida de esta niña y de la forma como ustedes hablen con Dios. Pídanle al Señor que la bendiga en gran manera. No solamente cuando, verdad, alguien cumple años, nuestra costumbre debe de ser, ¡Te felicito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva la cumpleañera! Sino también decirle que Dios te bendiga. Unámonos en oración. Y como tú sí nos has permitido orar por ti, voy a pedirle a tus padres, ¿verdad?, que se acerquen aquí. Vengan también los pastores. Dalia, acérquese, por favor. Dobla tus rodillas, querido. El Señor no rechaza una oración sincera. Él no desprecia un corazón contrito. Hace unos segundos hablé contigo de ella y te expliqué cuánto Dios recibe la oración de una madre. Y tú me hiciste saber que hay muchas cosas que tú sientes que le debes a Dios. Pero hoy estás aquí, reconociendo que eres inmerecedora de nada. Y no puedes pedirle alguna cosa. Pero dice la Sagrada Escritura que más grande es el amor y la misericordia de Dios. Dios, apégate a eso, aférrate a eso. Y dile, Señor, antes de presentarte a la vida de mi hija, te presento la mía. Dile, Señor, aquí está mi vida. Me acerco a ti, Señor, una vez más para pedirte, Padre, que me perdones. Hoy me reconcilio contigo, Señor, creyendo que tú me perdonas. Creyendo, Señor, que tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Me volví atrás, pero tú, Señor, me sacaste, Señor. Me levantaste, Padre. Y hoy por amor a mis hijos entiendo, Señor, tu amor por mí. Perdóname, Señor. Aquí estoy pidiendo tu bendición. Gracias, Señor. Amén, amén. Pon la mano sobre la vida de tu hija, pastores. Oremos por ella. Oremos, iglesia. Amado Dios, una vez más, te adoramos, te glorificamos, te honramos, Señor. Te bendecimos en gran manera, Padre. Te pido, Señor, en esta preciosa hora, que a ti, Señor, la gloria y la honra sea dada. Señor, las manos santas, Señor, de estos pastores. Señor amado de su madre. Padre de esta iglesia, de estos testigos, Padre. Extendemos nuestras manos para darte la gloria, para darte la honra y para pedirte en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Que tú bendigas, Señor, la vida de esta criatura, Señor. Que tú le has guardado desde que estaba en el vientre de su madre. Que ahora, Señor, su cuerpo, su mente, su corazón se han desarrollado, Señor. Señor, teniendo discernimiento, Padre, para distinguir entre lo bueno y lo malo, Señor. Te ruego que tú seas ligando su mente y su corazón al tuyo, Señor. Que ella pueda vivir, Padre, con temor a ti donde quiera que ella vaya. Donde quiera que ella esté, sepa, Señor, que tú mismo, Padre, eres como escudo alrededor de ella. Que tú, Señor, la proteges, que tú, Señor, la bendices. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, millares de ángeles rodean la vida de esta niña. Hoy, Señor, recibe el mejor regalo, tu presencia, Señor. Bendice la Padre. Que ciñas sus hombros, Señor, para ser una mujer esforzada y valiente. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Que todos, Señor, al verla, vean tu gracia, Señor. Que todos, al hablarle, Padre, sepan que tu Espíritu Santo reposa en su vida. Desde la mollera de su cabeza hasta la punta de sus pies. Señor, que sus manos obrarán para bien. Oh, Señor amado, que sus manos serán impuestas sobre la vida de otros para ungir, para bendecir, para declarar sanidad y liberación. Porque tú la llenas, Señor, de autoridad y poderes. Una mujer que vivirá en integridad. Que doblará sus rodillas delante de ti. Que pregonará, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro como tú, Señor. Llénala de valor. Llénala de esperanza. Llénala de gozo, Señor. Toma su ser, Padre. Toma su ser, Señor amado. Lo protege, la Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Aleluya! A Dios sea la gloria, sea la honra. Una vida consagrada para Dios. Una vida que espera a Cristo. Una vida que le pertenece al reino de los cielos. ¡Aleluya! A Dios sea la gloria y la honra. A Dios sea la gloria y la honra. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Gracias, Señor. Habiendo recibido la unción fresca. Declarando que el Espíritu Santo no solamente reposa sobre ti. Que no solamente camina contigo, sino que está dentro de ti. Ya no se hará tu voluntad, sino la voluntad de Dios. A Dios damos gracias por siempre. Aunque hoy tu Padre no está aquí. Aunque hoy no te ha podido acompañar. Aunque aquel varón que amas tanto no puede estar aquí presente. Tú sabes que hizo los intentos para hablar contigo. Sabes que Él tiene presente en sus pensamientos. Que hoy su pequeña cumple 15 años. A la distancia declaramos las bendiciones de Dios para con Él. Declaramos que aquel hombre, así como tú has orado, ¿verdad? Por tu vida. Así también tu oración, pediendo por Él, ¿verdad? El Señor lo va a bendecir. Por eso, queremos que todos, y sobre todo tú, te deleites escuchando este cántico que tu Padre te lo desea en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento y podemos deleitarnos con este cántico. Escucha, quédate aquí más, que te van a traer el sillón. No se vaya, que le van a traer el sillón. Tengo una excusa en mi mente, para recordar un día y a mi casa regresar. Es una mágica princesa, con pijamas y con trenzas, que juega a ser mamá. Se se ha dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa puedes todo conseguir. En mi corazón se ha dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa puedes todo conseguir. A la distancia, papito, también pide perdón a Dios. A la distancia, papito, dice que Dios está contigo. Entre finanzas y la tarea, has crecido muy deprisa. Ay, 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 te quisiera detener. Pero un día te irás de casa, y entre tus cosas llevarás Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darte tantas cosas Quiero darte tanto amor, tanta atención Y enseñarte cada día su importancia y su valor Quiero cuidarte el corazón Es como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día Que belleza y esplendor Es como una paloma mensajera Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre el renaccio y la tarea Entre el renaccio y la tarea, vas creciendo muy deprisa Ay, 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 te quisiera detener Pero un día te irás de casa Y entre tus cosas separarás Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darte tantas cosas Quiero darte tanto amor, tanta atención Y enseñarte cada día su importancia y su valor Quiero cuidarte el corazón Quiero cuidarte el corazón Ay, 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 te quisiera detener A la distancia tu papito aseguró Que probablemente hasta la luna te podría acompañar hoy día Y que muchos invitados vendrían vestidos de gala Pero que él a la distancia también celebra tus 15 años Pidiéndole a Dios que te dé dicha, felicidad Que te dé paz, que te dé gozo y mucho amor Hoy en nombre de tu padre Te entrego este mejor regalo El cual pide que te aferres No es una foto suya Porque tú tienes sus recuerdos en tu mente Y estás segura que lo vas a volver a ver Pero este es su mejor regalo La palabra de Dios Guárdala en tu corazón Y recuerda que del corazón Mana la vida Feliz cumpleaños de parte de tu padre ¡Que viva la cumpleañera! Nos vamos a deleitar con unos cánticos Ahí serenatas para ti ¡Qué bueno estar de cumpleaños! PASC Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! Gracias por ver el video. ¡Aleluya! 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 ¡Aluya! ¡Aleluya! 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 ¡Aluya! ¡Aleluya! 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 Estiende tu mirada y penetrala en mi ser Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba Estiende tu mirada y penetrala en mi ser Llévame junto, Señor, siempre contigo Guíame en tu camino y aumenta más mi fe Llévame junto, Señor, siempre contigo Guíame en tu camino y aumenta más mi fe Te alabaré, Señor, te alabaré Ten compasión de mí, no me dejes caer Te alabaré, Señor, te alabaré Ten compasión de mí No me dejes caer Amén, gloria, mi bebé Jehová Gloria sea el nombre de Jesús Doy gracias al Señor en esta noche preciosa, maravillosa Porque ha permitido que juntos alabemos el Rey de Gloria en esta noche Mi hermano continúa, aleluya, aquí está la dirección Queridos amigos, familiares, hermanos en Cristo Uno de los deseos que pidió a Dios nuestra querida Sandy No fue un vestido de gala para sus 15 años No fue, verdad, el de recibir muchos regalos Sino el que cada uno de vosotros pudiera estar en este lugar El no poder tener facilidad de palabras para decirle cuánto nos ama Dios Los deseos, pues, de ella han sido concebidos Y hoy a través de los cánticos Hoy a través del mensaje Hoy a través de todo el acto simbólico de hoy Ella les está pregonando que Cristo nos ama Amén Así que esperamos que cada uno de vosotros al salir de este lugar Su deseo sea estar agradecidos con Dios Como ella a sus 15 años le ha dado gracias al Señor por todo Y que viva la cumpleañera Que viva la santa, aleluya Así que mientras que verdad va a tener